Un secreto para mi sola. Un secreto para mi sola. Una sola, guardado, aprisionado, escondido en lo más íntimo de su ser. Y fue su razón de vivir el conservarlo íntegro, hasta que el colmo de su dicha fue morirse sin haberselo revelado a nadie. Una sola, guardado, aprisionado, escondido en lo más íntimo de su ser. Que se le llamaba funciones, eran misas solemnes, había incienso, la música religiosa se trasladaba a otro mundo. Un secreto para mi sola. Jesucristo para mi es un personaje encarnado en la historia, en la historia de su pueblo. Y es un modelo ejemplar, pues realmente. Y a mí me sirvió como punto de referencia para poder vencer mis propias contradicciones familiares, personales. Comprender el estricto sentido de la libertad dentro de esa concepción de humanidad. Cuando comencé los estudios de secundaria, mis padres me pusieron en el Colegio de la Asunción. Yo hacía la vida propia de mi edad y de mis circunstancias. Mandaba en fiestas, en reinados colegiales. Pero sobre todo en mi poesía, que ya para ese tiempo empiezo a escribir, se refleja que yo tenía una preocupación constante. Y era conciliar esa fe con mi realidad histórica y social. Cuando yo me casé, la capilla era chiquita y Monseñor recitó los salmos de rigor. Que seas endosa como Marta, prudente como Raquel, de larga vida y prolífera como Sara. Y eme aquí tenue sombra de Marta, martillando la máquina de escribir en la oficina después de los afanes del hogar. Callando la protesta inútil, silenciosa Raquel, transcurriendo mi vida interminable como un río para completar a Sara. Este es el papá de la Vidalú. Y este es ella también, militar coronel. La mandaron para Guatemala de Cónsul. Mi padre fue un miembro de la Guardia de Somoza. Realmente la Guardia Nacional fue formada con una mentalidad de ejército y de ocupación. Porque fue sencillamente cuando los norteamericanos vieron en Somoza un aliado. Y que era una garantía para mantener sus intereses económicos y de dominación en Nicaragua. De nuevo recorrí a la fe. Ya me había comprometido con una causa que yo consideraba trascendente. Y ese era el precio. Entonces, el resultado fue... Cuando digo que recurrí a la fe, es que le pedí a Dios fuerza. Nosotros teníamos, el barrio nosotros se había organizado por un grupo de cristianos alrededor de la parroquia. Orábamos por la fe, por la paz. Y en oración encontré fortaleza. Última postal a mi padre, General Meneses. Debiste haber cumplido años hoy y ya no estás para tu bien. Guardo tus palabras y tu postrera ansiedad por mi destino. Porque la historia no te permitió vislumbrar este momento, mucho menos comprenderlo. El juicio ya fue dado. Te cuento que conservo para mí sola tu amor generoso. Tu mano en la cuchara, dándole el último desayuno al nieto. Haciendo más ligera la pesada atmósfera de la despedida. Cada uno en su lado, como dos caballeros, antiguos y nobles, abrazándose, antes del duelo final fatal. Ya para esa fecha, conscientemente, entré a colaborar. Y además, todo mi barrio eran cristianos. Entonces, comenzó toda la estrategia que llevó al triunfo, al Frente Sandinista, al triunfo de la Revolución. Y yo recuerdo que yo motivé a todo mi barrio a base de los principios cristianos. Yo les decía que realmente todos habíamos llegado a la convicción que esta era una guerra justa, que el cambio era necesario y que en primera instancia nos comprometíamos a curar a los heridos. Pues ese era nuestro primer compromiso. Claro, esos eran los compromisos formales y de conciencia que uno adquiría. Ya la vertiginosa marcha de la insurrección nadie la puede medir. Y de ahí ya cayeron compañeros que pasaban por la casa de uno y sencillamente necesitaban un refugio, necesitaban esconderse, necesitaban asilarse, que ya cuando estaban demasiado identificados en la lucha, y pasamos a desempeñar toda clase de tareas. Después del triunfo de la Revolución, Carlos y yo nos divorciamos porque empezamos a tener problemas. Y llegaba un momento que se descontrolaba y lo más fácil era volcar sobre mí toda la agresividad que le causaba lo que estaba viviendo. La pobre vida lo me sentía, me dice, fíjame, me dice, pero creo que me ha salido Carlos. Dice que no quiere que estén aquí. Y es que era estocado, él le mantenía con un genio. Y a la vida de uno mucho lo ha molestado. Las cosas han llegado al punto de que él en la contrarrevolución acepta un cargo, que es la Comisión de Derechos Humanos, que todos sabemos que es toda una estrategia del gobierno de los Estados Unidos. Y a él le sirve ese cargo para justificarse ante sí mismo y como una fachada ante sus hijos. Porque él fácilmente te dice cosas como que, ya que no podemos terminar la guerra, hay que humanizarlas. Entonces él se presta a hacer esos juicios en los que publican, en los medios pagados por el gobierno norteamericano, que fueron juzgados tantos contrarrevolucionarios que cometieron tantos crímenes. Y en la práctica nosotros aquí en Nicaragua sabemos que eso es falso. Y que además eso no detiene absolutamente nada. Que los crímenes ahí están y se están dando todos los días. Tal vez un dato interesante en Nicaragua es que la mayoría, mejor dicho todos, con una que otra excepción de los trabajadores de la cultura, artistas, escritores, nos comprometimos con el proceso de liberación del pueblo. Y nos hemos sumado en esta epopeica construcción de la nueva sociedad. Al triunfo de la revolución popular sandinista, el Estado revolucionario se comenzó a organizar. Y una de las grandes novedades fue la creación del Ministerio de Cultura, sin precedentes en la historia de nuestro país. El primer año me tocó organizar todo lo que nosotros englobamos en un área que se llamó patrimonio histórico y que tenía que ver con los museos, los sitios históricos, la biblioteca, los archivos. Y al siguiente año creamos un programa específico para atender la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. El proceso revolucionario realmente es fascinante en una dimensión. Y realmente vos encontrás momentos increíbles de realización personal. Te das cuenta que la universidad te dio instrumentos, técnicas, caminos, pero que es la realidad misma la que te desarrolla como profesional. Pero a la parte de esa vivencia no podemos dejar de desconocer que también implica un reto, un reto a la creatividad, donde no tienes recursos para desarrollar todo lo que formalmente aprendiste. ¡Gracias! 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 Durante estos cinco años, varios miembros del Comité Ejecutivo del TANA, del colectivo de la revista Soberanía y colaboradores nacionales e internacionales, se han destacado en el cumplimiento de sus tareas o en el apoyo consecuente del trabajo de ambos organismos. Nada más justo entonces que reconocerles esos méritos revolucionarios. Fernando Silva, Vidaluz Meneses, Rosalía Suárez, Desde el triunfo de la revolución, las mujeres participamos activamente en la vida política y hemos tenido que asumir cargos de mucha responsabilidad. El programa de Cara al Pueblo es un auténtico ejercicio de la democracia y en esas ocasiones el presidente y su gabinete tienen que responder a las necesidades que plantea la comunidad. No mueren esos dos norteamericanos, ni estaría prisionero el otro norteamericano. Estos criminales han asesinado a madres cuando van a visitar a sus hijos. Han asesinado, ¿cuántos casos no conocemos así de madres asesinadas? Entonces, si Rigan quiere realmente evitar sufrimiento, debe buscar la paz con Nicaragua. Esa es la posición que nosotros mantenemos, la posición que defendemos y mientras tanto tenemos que prepararnos para seguir defendiendo esta paz con los fusiles en las manos. ¡Patria Libre! ¡Patria Libre! Dedicamos este recital a las mujeres del mundo que luchan por la paz y por los derechos de la mujer. Las poetas nicaragüenses ocupan un lugar decisivo en la cultura nacional y algunas de ellas han adquirido ya cierto renombre internacional. Estoy yo y están ellas, las mujeres sin habla, esas que mis dedos alumbran, esas que las noches se llevan su aliento de luna. Mujeres de los siglos me habitan, Isadora bailando con la túnica, Virginia Woolf, su cuarto propio, Zafo lanzándose desde la roca, Medea, Fedra, Jenner y mis amigas, espantando lo viejo del tiempo, sacudiendo las sombras para alumbrar sus perfiles y dejarse ver por fin desnudadas de toda convención. El chipote, la chispa, la gruta de Tunahualán recuerdan sus nombres y a veces los confían al viento. Toda esta tierra sabe sus nombres de memoria. ¿Cómo no recordar a Emilia la enfermera con una puntería como su mano para las jeringas que dio cuenta de tres gringos? Se tronó al primero a un kilómetro de distancia y por la manera de caer, según Pancho Estrada, le dio en la cabeza. El segundo cayó seis semanas después. Yo no lo vi, pero lo atestiguó el general Irías. Y dos semanas más tarde se tronó al tercero. Después se ha dedicado a curar, a inyectar, a vacunar. Hasta Honduras se cruza en mula a traer sus medicamentos y no tiene miedo de atravesar íngrima esas montañas. ¡Ah, la Emilia, tan distinta pero igual a otras mujeres! Canto tu nombre, Nicaragua, al pie de este dolor y del silencio, combatiendo el tiempo de la angustia, en medio de amenazas y de muertes, de amargura, de heroísmos. Digo tu nombre, patria, canto tu nombre, Nicaragua. Arrullo tus sílabas, invoco tus claras vocales, tu río de presente, tu avalancha inclaudicable. Digo tu nombre, patria, y con él pronuncio los cantos de los pájaros, la tenaz alegría, porque aquí la risa es otra forma de heroísmo. Y cuando duele tu sangre derramada, la sonrisa es un deber que hay que cumplir. Sacudís con firmeza las cadenas y su atronadora caída no te estremece. Vas al encuentro de tu destino infinito de persona, haces propio tu nombre y lo sembras como bandera en territorio liberado. Ya nada te detiene, ya vos misma reconoces tu propio paso, dueña de tu camino, consciente de la porción de historia que te corresponde, compañera. Mira qué bonita una plática que tuvimos anoche, visitando a Claría de la Alegría, andábamos con la Dilia y Clarisa, y no pocas veces, yo por lo menos he dicho que me encantaría haber encontrado, y encontrar pues todavía, un hombre como va, porque su marido no es machista, o por lo menos es un aspirante a dejar de serlo. Entonces una de las cosas lindas fue que nos decían anoche, es que nosotros hemos iniciado en la revolución otra revolución, y que lo importante es que no nos detengamos. Para mí la amistad es bien importante, con frecuencia me reúno con este grupo de amigas, y realmente las conversaciones son muy enriquecedoras. platicamos mucho sobre lo que nos va pasando como mujeres en este proceso de transformación que vamos viviendo, los valores en los que nos educamos, los valores que creemos que debemos de tener en esta nueva sociedad, ya no somos mujeres sometidas al ámbito familiar, nada más. Hemos asumido responsabilidades sociales, políticas, y la revolución realmente nos ha hecho proyectarnos más, desarrollarnos más, nos exige el mismo proceso, dar cada día más de nosotros. Hablando de la madre, que es importante también, todo lo que vamos a acabar de decir absolutamente claro, pues para todas las mujeres, en el sentido de que nosotros mismas reproducimos esta historia en los hijos, los varones, ¿cómo los estamos educando a esos niños? Si queremos, estamos hablando de dentro de tantos años vamos a ser iguales, y estamos buscando a los muchachitos para que vayan reproduciendo el rol macho. Y eso se ve en todos los lados, ¿cuándo un niño tiene que hacer ciertas cosas en la casa y otras cosas malas hace? Los porcentajes de mujeres trabajando en la recolección de tabaco, de algodón, de café, etc., son altísimos por la situación de guerra que estamos viviendo, pero lógicamente estas mujeres trabajadoras tienen todos los problemas acumulados que tenemos las mujeres en el mundo, y sobre todo en los países subdesarrollados, de la doble y triple jornada, que hacen su trabajo, que llegan a la casa a ver a los hijos, que muchas de ellas son cabezas de familia, y en el caso de que no son cabezas de familia, en la gran mayoría, el dinero que gana la mujer es el que se utiliza para la casa, y el que gana el marido es para ver a la casa. Se puede llegar a una conclusión fundamental, creo yo, que la lucha de las mujeres en Nicaragua tiene que tener como marco dialéctico de su avance el marco de la agresión, que es el marco dialéctico sobre el que está avanzando todo el resto del pueblo. Hay todo un espacio que se plantea, que plantea a raíz de la feminización de la producción, del trabajo de las mujeres, la necesidad de una transformación ideológica. Yo creo que sí, las mujeres podemos plantearnos como una primera etapa, es decir, porque este asunto es muy largo y muy complicado, como una primera etapa, la creación y desarrollo de un trabajo ideológico sostenido que vaya creando una mentalidad liberadora en las mujeres y, por supuesto, también en los hombres. Lo que quería decir también es que cuando me divorcio, aunque tengamos que retroceder un poco en el tiempo, las rupturas continúan. Siempre, en el fondo, sigue prevaleciendo, pues, ese mensaje bíblico donde realmente Jesús no vino a traer la paz nada más, sino la espada. Y es una espada que necesariamente tiene su papel para implantar la justicia. con dolor, a partir de la erradicación del pecado social. Entonces, cuando nosotros nos divorciamos, mis dos hijos mayores optan por irse con su padre. Realmente lo que ellos hacen, creo yo que los niños a veces tienen un sentido de la equidad bien estricto. Nosotros tuvimos cuatro hijos y no sé por qué razón si no es a partir de tal vez de esa probable explicación que los dos mayores optan por él y los dos menores por mí. Con la claridad siempre, yo no les he negado la afectividad de mis hijos con su padre. Ellos tienen derecho a esa relación afectiva. al fin y al cabo, yo nunca renuncié a la milla con mi padre, pero a tener claridad de lo que nos separa. Entonces, mis dos hijos viven en los Estados Unidos. Realmente, no puedo decir que optaron por su padre. hasta ahí me puedo sentir tranquila y hasta feliz porque mi hija vive en Miami. Trabaja, estudia, tiene 19 años. Mi segundo hijo tiene 17, se acaba de casar. Y durante esa separación yo recuerdo que escribí un poema para mi hija mayor que dice así. Hoy me duele la historia de cada objeto. Tu ropa de adolescente colgada con displicencia. Tu corazón dividido. El vacío de tu maleta verde de tortuguitas. Tus confidencias y dudas. Nuestro pequeño puente de palabras yendo y viniendo. Mi amor de pájaro enseñándote a volar, mostrándote el horizonte y el reto infinito de ser. entonces no quiere decir que yo ame más a la hija que quedó conmigo sino que es con la que comparto a profundidad la vida real o lo que yo considero la realidad de la vida. Yo creo que las condiciones de mi mamá y mía en ese aspecto son más o menos parecidas pues por lo mismo la presión familiar y todo lo que se nos viene encima pues a raíz de que yo esté aquí y de que ella estuviera participando en las actividades de la revolución y su papá fuera somos hijas entonces yo tal vez por eso es que me identifico más con mi mamá tal vez de mis hermanos sea la que me identifique más por eso porque estamos viviendo más o menos las mismas circunstancias en diferentes formas y en diferentes tiempos pero las mismas circunstancias ¿no es verdad? Fueron miles los indios masacrados en nombre del cristianismo pero desde las montañas nuestro cacique mayor Viriangén reconstruyendo los ídolos que fueron abolidos por los españoles no dijeron que morían sino que murieron y se internaron en la montaña los españoles esperaban que se rindieran nuestra tierra nuestra raza abierta todas las creencias acucioso oído a la esperanza de cada uno muriendo íntimamente para dar palabra viva he de heredarles un mundo ancho y generoso y que tras mi recuerdo no se diga que mi tiempo fue inútil de la familia y que pensaba La catamarca, atolillo. Los bojones, los colantes, pinolillos, pinolos, con goles, y las pelotes, y mucha empanada. Es decir, el marcito, irreversible alimento del pueblo. Es decir, el marcito, irreversible alimento del pueblo. Acepté a contar mi vida por responsabilidad histórica, ya que a veces la realidad es más sorprendente que la imaginación. Y en mi caso se resume la problemática que se da en una buena cantidad de mujeres. Soy como ellas, mujer de transición, aprendiendo a vencer nuestras contradicciones en el seno de un pueblo heroico e inclaudicable. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.